Continúa el proceso de análisis de las leyes de carácter penal a través de las comisiones de justicia y asuntos jurídicos en la Asamblea Nacional. En esta han participado instituciones, sin embargo se deberían de incluir a organismos defensores de derechos humanos, recomienda Álvaro Rivera, vicepresidente de la Comisión de Justicia y Asuntos Jurídicos. Debe consultarse instituciones que también se podría consultar instituciones como la Comisión Nacional de Derecho, que son instituciones que están vinculadas con todo el proceder de lo que es las legislaciones del país. Recordemos que así como se va a recibir a la Procuraduría de Defensa de los Derechos Humanos, que es la institución del Estado, que debe de velar por la defensa de los derechos de todos los nicaragüenses, consideramos que también se debería de invitar a organizaciones civiles de derechos humanos, como sería el caso de invitar, por ejemplo, a la Comisión Permanente de los Derechos Humanos, que nos podría dar un buen aporte acerca de sus consideraciones, acerca de las leyes que se han venido aprobando en este caso. Sí, lo hemos planteado, pero resulta que en ese sentido, en las comisiones nosotros somos minoría y eso se decide por una votación mayoritaria, ¿verdad?, en ese sentido. Rivera manifestó que la mayoría de los consultados consideran que son leyes bastante completas y que no se requieren de ajuste. Cada uno de ellos han planteado sus consideraciones de que esta legislación que se ha aprobado, tanto en el año 2020 como en el 2021, son leyes que están bastante completas y que prácticamente no se requiere hacer tantos ajustes a lo que ya se encuentra aprobado. Es importante siempre hacer este proceso de consulta con estas instituciones porque todas estas leyes es importante también revisarlas, hacer ese proceso de consulta para saber si es posible realizar algún mecanismo de ajuste, algunas reformas, algunas nuevas tipificaciones. Sin embargo, las instituciones que han asistido nos han señalado que en cuanto a su aplicación están bastante completas estas leyes que se han aprobado anteriormente. Noticias 12, Darlene Tellez.